Recordáis que lo último que habíamos visto el último día eran los receptores de hormonas tiroideas y recordáis que los receptores de hormonas tiroideas eran, sobre todo, receptores que pasaban dentro de la célula, perdón, eran receptores que se encontraban dentro del núcleo, unidos al DNA, formando heterodímeros con el receptor de retinoide X y que se encontraban unidos a una secuencia de un gen y que cuando no estaban unidos a la hormona había proteínas que habitualmente reprimían la expresión de la transcripción de este gen. Bien, pues las hormonas tiroideas, sobre todo la T3, se une a este receptor y al unirse a este receptor generalmente las proteínas que están reprimiendo se separan y se produce la transcripción del gen. Ahora, no siempre eso es así y vamos a ver que tenemos varios tipos de receptores de hormonas tiroideas. Entonces, conocemos de momento receptores alfa, o sea, el receptor de hormonas tiroideas alfa y receptores de hormonas tiroideas beta. Varios tipos de cada uno de estos receptores. Todavía no conocemos con exactitud qué tipo de receptores hay en todas las células del organismo, pero si conocemos ya que, por ejemplo, los receptores alfa están en el corazón, hay receptores tiroideos del tipo alfa 1 y en otros órganos también hay receptores alfa en muchos órganos. Y de los receptores beta, los que tienen más interés ahora mismo es que conocemos que hay receptores beta inhibidores. Los receptores beta inhibidores que son los TR-beta 2 y son inhibidores, de forma muy fácil de recordar, en las neuronas de TRH y en las hormonas hipofisarias productoras de TSH. De esa manera, las hormonas tiroideas actúan por un circuito de retroalimentación negativo inhibiendo tanto la producción de TRH a nivel de las neuronas hipotalámicas como la producción de TSH a nivel de las células tereotropas hipofisarias. Bueno, aunque todavía no conocemos absolutamente todos los receptores de hormonas tiroideas, sí sabemos que están en prácticamente todas las células del organismo. Como hay receptores de hormonas tiroideas en núcleo, pero también en mitocondrias, en las mitocondrias también las hormonas tiroideas van a actuar aumentando las enzimas mitocondriales. Y sabemos que en general van a activar síntesis de proteínas, bombas y transportadores de la célula, sistemas enzimáticos tanto generales como de las mitocondrias, van a activar la formación de hormonas, por ejemplo la GH, y van a activar la formación de receptores adrenérgicos, sobre todo los receptores beta-adrenérgicos. Es decir, no va a aumentar la adrenalina, pero sí va a aumentar la cantidad de receptores a los que se une la adrenalina. Van a aumentar las enzimas mitocondriales, porque ya veíamos que había también receptores en mitocondrias, y van también a aumentar proteínas de matriz. Y inhibición negativa, sabemos que es en el hipotálamo y en la hipófisis, y como hay algunos déficits genéticos que se han demostrado con la falta de este receptor, también se sabe que este receptor beta-inhibidor, también se encuentra en cóclea y retina. Es decir, produce algún tipo de sordera. El 2 en cóclea y retina. ¿Qué acciones tienen las hormonas tiroideas? Pues desde el punto de vista metabólico, vamos a ver que van a tener efectos metabólicos generales, y van a tener efectos sobre el desarrollo. En procesos metabólicos generales, como aumentan los transportadores y las enzimas, pues aumenta también la captación de sustratos, pero también aumenta la degradación de sustratos. Es decir, aumentan todo, síntesis y degradación. Dependiendo de si aumentan más la síntesis o degradación, pues si tenemos un exceso, pues a lo mejor tenemos algún proceso que se acelera más. Por ejemplo, en el metabolismo de los lípidos, aumenta la lipólisis, con lo cual se liberan ácidos grasos y glicerol, y también aumenta la lipogénesis. Ahora, en condiciones normales, pues simplemente tenemos que mejorar la lipólisis y un poquito la lipogénesis. Si tenemos un exceso de hormonas tiroideas, predomina el efecto lipolítico y tendríamos un adelgazamiento. Un adelgazamiento por la lipólisis, pérdida de tejido graso. En el metabolismo de las proteínas, aumentan las dos cosas también. Aumenta la degradación, es decir, la proteólisis, pero también aumenta la síntesis proteica, porque ya os he dicho que aumentan también proteínas de membrana, transportadores, todo eso lo favorecen las hormonas tiroideas. En el caso de que haya un exceso de hormonas tiroideas, la proteólisis, sobre todo a partir del músculo, hace que haya una pérdida de masa muscular. En el caso de exceso de hormonas tiroideas. En el metabolismo de hidratos de carbono, se potencia la gluconeogénesis. En parte se potencia directamente y en parte también, porque como hay lipólisis, hay ácidos grasos y glicerol, que potencian la formación de glucosa. Sin embargo, aunque haya un aumento de hormonas tiroideas, no hay aumento de glucosa siempre y cuando hay insulina. No es una de las hormonas que nosotros vamos a ver que aumentan la glucosa en sangre. Es decir, aumenta un poco la gluconeogénesis, pero no va a producir un aumento de la glucemia. Y en general, como aumenta el metabolismo oxidativo, porque aumentan las éximas mitocondriales, aumentan las bombas sodio-potasio, y todas las enzimas respiratorias, se va a consumir más oxígeno. Se va a consumir más oxígeno, el consumo de oxígeno por la mitocondria va a generar ATP y también una parte va a producir calor. Ahora, también las hormonas tiroideas potencian la formación de termogeninas o proteínas desacopladoras. El aumento de termogeninas lo que hace es que parte de esta cadena respiratoria se desacopla. Es decir, en lugar de formarse ATP en algunas células, en lugar de formar ATP, parte de esta energía se libera en forma de calor y aumenta la pérdida de calor. Naturalmente, los efectos de las hormonas tiroideas tan estimulantes del metabolismo no son convenientes si tenemos poco aporte energético. Es decir, si estamos en ayunos, tenemos poco aporte energético, no conviene estar utilizando tanto metabolismo y sobre todo estar perdiendo parte de la energía en forma de calor. Y recordad que lo que pasa cuando hay ayuno es que se inactiva la desyodasa 1. La desyodasa 1, recordáis que parte de lo que hacía podía transformar T4 en T3. Y la desyodasa 1 se encuentra en los órganos que tienen un gran aporte sanguíneo, como son el hígado y el riñón. Y gran parte de la T3 circulante que tenemos procede de estos órganos. Bueno, pues cuando se inactiva la desyodasa 1 tenemos menos T3 circulante que pasa a la sangre procedente de estos órganos. Y por lo tanto tenemos menos aporte de T3, que es la más activa de todas a nivel celular. Indirectamente, las hormonas tiroideas van a actuar sobre otras hormonas, estimulándolas. Van a estimular a la adrenalina y noradrenalina no porque aumente la producción de adrenalina y noradrenalina, sino porque aumentan los receptores beta-adrenérgicos. Por lo tanto, aumenta la acción, sobre todo, de la adrenalina, que es la más afín por los beta. Y también va a estimular a nivel de la... a nivel de la adenohipófisis, la producción de GH. Se va a estimular la producción de cortisol a nivel de las cortezas suprarrenal y también va a estimular la producción de glucagón a nivel del páncreas. Ya habiendo órganos en particular, sobre los órganos que sabemos que tienen un efecto muy importante, es, en primer lugar, sobre el corazón. En el corazón aumenta las bombas de calcio del retículo endoplásmico, por lo tanto, potencia la salida y la entrada de calcio del músculo cardíaco. Esto aumenta las proteínas contráctiles, que recordáis, las cadenas pesadas de la miocina, que recordáis que tenía esta forma... se unen varias cadenas pesadas y tienen estas prolongaciones, que son las que fuerzan el movimiento. Esto es como si aumentáramos el número de proteínas de estas, esto fuera mucho más gordo, esto hace el efecto que os acordáis de remeros, que mueven con más velocidad y más fuerza de contracción el músculo cardíaco, es decir, el músculo cardíaco se contrae más rápido y con más fuerza. Y al mismo tiempo, como aumentan los receptores beta-adrenérgicos, pues aumenta también la frecuencia cardíaca. Aumento de contractibilidad, aumento de frecuencia, pues aumenta el gasto cardíaco y aumenta el flujo y el aporte de oxígeno a los tejidos. Cuando hay un exceso de hormonas tiroideas, esto puede ser negativo. Podemos tener fibrilaciones auriculares y taquicardias parosísticas, una cosa que se llama tirotoxicosis, que es un efecto negativo desde el punto de vista cardíaco. A nivel de la sangre va a estimular la captación de vitamina B12, va a aumentar la producción de eritroproyectina y el número de glóbulos rojos. Es decir, todo ello muy favorable a la captación de oxígeno. Y en la piel sabemos que actúa sobre los folículos pilosos, sobre las uñas, aumenta la fuerza de las uñas, la cantidad de folículos pilosos. Cuando tenemos defecto de hormonas tiroideas, se pierde pelo, el pelo se vuelve más seco y más débil, las uñas también se vuelven más débiles. Y también tiene un efecto sobre síntesis de mucopolisacáridos de la piel. Es decir, en algunos casos se estimula la síntesis de determinadas proteínas, pero también inhibe la síntesis de algunas proteínas de la piel que van a dar lugar, si tenemos pocas hormonas tiroideas, a un aspecto como edematoso, debido al cambio de proteínas de la piel. El otro efecto importante es sobre el crecimiento. Las hormonas tiroideas son importantes para madurar los centros epifisarios, para el estímulo de la osificación, y aumentan el crecimiento, pero después del nacimiento. Fijaros que un niño que tiene déficit de hormonas tiroideas durante el embarazo, que es el niño que nace con cretinismo, este que tenemos aquí, tiene al nacimiento una talla normal. Pero según va creciendo, después del nacimiento, va teniendo cada vez. Se va acortando la talla, de manera que una persona adulta con falta de hormonas tiroideas tiene una talla muy baja, que ya la hemos visto en otras fotos. ¿Recordáis que habíamos visto que había hormonas que actuaban para el crecimiento antes del nacimiento? ¿Cuál eran? ¿Os acordáis? ¿Era la GH? No, no era la GH. Las IGF2 y la insulina. Esas dos actuaban, pero no la GH, no las hormonas tiroideas. Antes del nacimiento, no. Fijaros que cuando tengamos falta de hormonas tiroideas, vamos a tener una falta de osificación y de crecimiento. Y cuando tenemos un hipertiroidismo, lo que vamos a tener, el problema que vamos a tener es que se va a estimular tanto la aposición ósea como la liberación, como la destrucción de hueso. Pero va a predominar más la destrucción de hueso y vamos a tener osteoporosis. Uno de los problemas que vamos a tener cuando hay exceso de hormonas tiroideas, vamos a tener dos problemas importantes. Uno a nivel del corazón y otro que va a haber osteoporosis. Bueno, y vamos a ver las hormonas tiroideas en el desarrollo. No sé si esto lo habréis visto cuando estudiabais el bachillerato o antes, pero os habrán dicho que las hormonas tiroideas se descubrieron su importancia sobre todo en los anfibios. Las hormonas tiroideas eran muy importantes para la metamorfosis. Cuando había hormonas tiroideas, pues los renacuajos perdían la cola, perdían las branquias, es decir, las branquias se perdían, pasaban a tener pulmones y pasaban a crecerles las patas al renacuajo. Es decir, las hormonas tiroideas eran muy importantes para determinar qué cosas se morían y qué cosas crecían en el animal. De manera que daban lugar a la rana adulta. En el humano no van a tener este efecto sobre el desarrollo físico, simplemente van a tener un efecto sobre el crecimiento, pero sí que van a tener un efecto en el desarrollo sobre el sistema nervioso que ahora os voy a contar. Ahora, aprovecho esto para que os deis cuenta que aunque esto es una rana o un renacuajo, fijaros que la TRH que estimula a la TSH en estos bichos y que la TSH estimula a las hormonas tiroideas, esta TRH curiosamente también estimula la prolactina en estos animales. Os lo digo porque os dije que la TRH en el humano a veces también estimula la producción de prolactina y es curioso que la prolactina que os he dicho que solamente nosotros conocemos muy bien esos efectos sobre el estímulo mamario, sin embargo hay algunos efectos de la prolactina que seguramente se nos escapan, que no sabemos si son reminiscencias de periodos en la evolución anteriores o la prolactina todavía tiene un efecto sobre desarrollo que no conocemos muy bien. Es decir, en la prolactina en algunos casos y los veremos en el seminario, también en algunas patologías veremos que se puede estimular también por TRH. Bueno, y pasamos a ver lo que sí que es importante del desarrollo en el humano. Y en el humano la importancia de las hormonas tiroideas es sobre el sistema nervioso. es necesario que haya hormonas tiroideas durante el desarrollo fetal para que las dendritas y las prolongaciones de las neuronas se realicen, se creen. Sin esas prolongaciones de las neuronas el sistema nervioso no está desarrollado. en la edad adulta si tenemos un déficit de hormonas tiroideas a ver si recordamos cómo era esto un momentito recordáis que las hormonas tiroideas pasaban las células epiteliales de la barrera hematoencefálica por unos transportadores para T4 y para T3 pero las neuronas no eran capaces de adquirir la T4 porque solamente tenían transportadores para la T3 y también tienen transportadores para la T3 únicamente la oligodendroglia que es la que forma esas vainas de mielina alrededor de las neuronas y por lo tanto aquí teníamos T3 y la única célula nerviosa que es capaz de adquirir T4 es la glía los astrocitos es decir los astrocitos tienen transportadores de T4 la T4 produce T3 y la T3 es capaz de pasar a las neuronas pero una persona que tiene bajas las hormonas tiroideas pues estas neuronas las prolongaciones sinápticas se producen menos se desarrollan menos porque no sé si os lo habrán dicho pero las prolongaciones sinápticas de una neurona no están siempre fijas sino que se mueven se producen más y menos además los oligodendrogitos pues la vaina de mielina se produce peor y entonces hay una lentificación en el hay una lentitud nerviosa entonces una persona hipotiroidea pues tiene lentitud funcionan peor las neuronas pero una vez que damos hormonas tiroideas revierte sin embargo las personas que en su desarrollo no han tenido hormonas tiroideas ya esa falta de producción de prolongaciones nerviosas en estas células es irreversible y esto tiene la importancia de procurar que durante el desarrollo fetal las hormonas tiroideas sean suficientes fijaros que el desarrollo de la glándula tiroidea se produce a partir del tercer mes antes del tercer mes el feto recibe hormonas tiroideas de la madre es decir pasa en la barrera placentaria T3 y T4 y reciben ese aporte a partir de los tres meses ya se empieza a formar el tiroides en el feto y este tiroides empieza a producir hormonas tiroideas y por lo tanto este feto recibe hormonas tiroideas de la madre pero también manda hormonas tiroideas suyas propias hacia la madre hay un intercambio si la madre no tiene hormonas tiroideas el feto puede producir hormonas tiroideas ahora si no hay yodo no puede producir hormonas tiroideas ni la madre ni el feto aunque tenga un tiroides el feto normal no puede recibir si el feto por lo que fuera hubiera nacido con una falta genética de tiroides pues recibiría hormonas tiroideas de la madre y si la madre fuera hipotiroidea podría también recibir hormonas tiroideas del feto siempre y cuando el feto tuviera aporte de yodo suficiente bueno pues si el niño este hubiera tenido un problema de su tiroides y ese problema de su tiroides hubiera hecho que al nacimiento solamente se notara que no tiene hormonas tiroideas pero previamente habría recibido las hormonas tiroideas de la madre para saber si ese niño tiene algún problema al nacimiento se le hace un test que es un pinchazo en el talón y en esta gotita de sangre se mide la TSH esta prueba la desarrollaron unos investigadores madrileños además Gabriela Monreale que ha muerto este último año fue la que desarrolló esta prueba y la extendió a toda España y posteriormente digamos que fue pionera porque se fue reconocida en más países y ahora mismo esta prueba se hace a todos los recién nacidos ¿qué es lo que pasa si este niño tuviera bajas las hormonas tiroideas porque tuviera algún defecto en su tiroides? ¿cómo sería la TSH? si tuviera las hormonas tiroideas bajas alta sería alta por un efecto de retroalimentación es decir nosotros aquí medimos la TSH si vemos que este niño tiene la TSH alta puede ser un error pero en ese caso da igual lo vigilamos más hacemos más medidas porque es importante que si este niño no tiene hormonas tiroideas nosotros le tratemos con hormonas tiroideas desde el nacimiento bien esta es una prueba muy importante bueno y antes de pasar a la retroalimentación vamos a recordar lo que hemos visto de las hormonas tiroideas hasta ahora hemos visto que las hormonas tiroideas se producen por la célula folicular necesita la entrada de yodo junto con sodio pasa al coloide en el coloide la tiroglobulina se oxida por una perosidasa se forman las hormonas tiroideas cuando hay un estímulo de TSH esto va a hacer que la tiroglobulina entre dentro de la célula se rompan las hormonas tiroideas T4 y T3 se separen de la tiroglobulina pasen a la sangre la T4 y la T3 en sangre van a ir ¿cómo? ¿por qué? proteína transportadora la TBG globulina transportadora de las hormonas tiroideas la trastiretina y la albúmina y como se unen de forma diferente se unen más fuertemente la T4 que la T3 la T4 tiene una vida media de seis días y la T3 tiene una vida media de un día bien van transportadas y a partir de este transporte pueden entrar las que están libres pueden entrar en las células siempre y cuando haya unos transportadores que haya transportadores no los conocemos todos pero el transportador del mono carboxilato sabemos que es uno de los que permite la captación de T3 y hay otros transportadores también el de mono carboxilato pero otros que permite la entrada de T4 dentro de la célula bien y dentro de la célula tenemos desyodasas desyodasas esas desyodasas permiten que la T4 pueda pasar a T3 ¿qué desyodasas pueden hacer eso? la 1 y qué más y la 2 o que pase a T3 reversa ¿qué desyodasas por ejemplo hacían eso? la 1 y la 3 o que la T3 pase a si tiene mala suerte la pilla una desyodasa a T2 bien pues la T3 es la que va a actuar que puede actuar sobre receptores que se encuentran en el núcleo los más conocidos también dentro de las mitocondrias y en el núcleo unidos ¿a qué? al receptor de retinoide X receptor de retinoide X son heterodímeros y son receptores de tipo 2 ¿sabéis? los de tipo 1 los de los estrógenos receptores tipo 2 bien y a partir del núcleo van a reprimir o van a activar sobre todo con más frecuencia activar los genes a los que están unidos generalmente los heterodímeros del receptor tiroideo están en el núcleo permanentemente unidos ya al gen que codifican bien y a partir de aquí se va a producir la acción y esta acción dependiendo de qué tipo de receptor sea si es un receptor alfa o si es un receptor beta generalmente si es un receptor alfa va a producir muchísima activación de muchísimas células y receptores beta uno de ellos uno de los receptores beta va a producir inhibición y sobre todo va a producir inhibición de la neurona productora de TRH o de la célula hipofisaria productora de TSH es decir las hormonas tiroideas T4 y T3 inhiben por retroalimentación al eje este sería el eje hipotálamo hipofisis tiroides y se inhibe de esta manera podemos sabiendo esto podemos clasificar clínicamente cuando hay un hipotiroidismo un hipotiroidismo quiere decir que al final lo que vamos a tener es menos hormonas tiroideas hay una disminución de T4 y T3 y los clasificamos en hipotiroidismo primario si el fallo de producción está en el tiroides tiroides es la glándula primaria adenohipófisis es la glándula secundaria y hipotálamo es la glándula terciaria tenemos un hipotiroidismo primario no tenemos T4 y T3 no se inhibe la TSH no se inhibe la TRH como no se inhibe la TRH tendremos tendremos TRH aumentada tendremos TSH aumentada y por lo tanto nosotros veremos baja T4 y T3 aumento de TSH que es lo que medimos porque la TRH aunque esté aumentada nosotros no la podemos medir no la podemos medir pero sí podemos medir la TSH decimos un hipotiroidismo un hipotiroidismo primario si tenemos un fallo en la adenohipófisis por algún motivo la adenohipófisis no es capaz de producir TSH tendremos bajas las hormonas tiroideas T4 y T3 y tendremos baja la TSH en este caso la TRH estará también desinhibida porque hay pocas hormonas tiroideas y aquí en este caso tendríamos TRH alta pero no lo sabemos porque no la podemos medir ahora tenemos un hipotiroidismo terciario aquí fallaría la producción de TRH hipotalámica como consecuencia la bajada de TRH haría que se estimulara menos la TSH se produjera menos TSH y como consecuencia se produjera baja T4 y T3 efectivamente nosotros aquí lo único que podemos medir es hormonas tiroideas y TSH y vemos que el hipotiroidismo primario ningún problema ahora entre el terciario y el secundario pues por medio de estas medidas no podemos saber dónde está el problema para esto tendríamos o que hacer radiografía para ver si hay algún problema visual que nosotros veamos a nivel de la hipófisis o si vemos que hay un problema que nosotros podemos detectar a nivel del hipotálamo que justifique que haya algún problema hipotalámico o que haya un problema hipofisario ¿qué más cosas podríamos hacer? ¿qué se os ocurre? aparte de esto ¿podríamos estimular algo con algo? ¿podemos hacer algún otro tipo de prueba que se os ocurra? pruebas de estímulos o inhibiciones que también se hacen mucho en endocrinología es decir tenemos una hipófisis que no sabemos si está bien o mal aquí tenemos una hipófisis estropeada y aquí tenemos una hipófisis normal si nosotros administramos TRH por ejemplo ¿qué esperáis que pase? en este caso que no responda y en este caso que sí responda es decir tenemos TSH baja aquí damos TRH no hay respuesta o hay muy poca respuesta y aquí damos TRH y una respuesta normal esa es otra de las formas que nosotros podemos utilizar para explorar los ejes cuando no hay una parte de ellos en la que no podemos saber en el caso del hipertiroidismo igual el hipertiroidismo nosotros lo denominamos primario si hay una hormona estiroidea o fisaria esto va a inhibir tanto el hipotálamo como la hipófisis y vamos a tener baja TRH baja TSH es decir aumento de hormonas tiroideas baja TSH hipertiroidismo primario podemos tener hipertiroidismo porque haya un aumento a nivel de la adeno hipófisis de TSH una tumoración o lo que sea que aumenta la producción de TSH y por lo tanto nosotros tenemos un aumento de TSH y un aumento de T4 y T3 aquí tendríamos muy baja la TRH pero da igual porque no la podemos medir y podríamos tener un hipertiroidismo terciario si la causa estuviera en la TRH un aumento de TRH va a producir va a producir un aumento de TSH y va a producir un aumento de T4 y T3 en este caso igual que en el otro pues simplemente lo que tendríamos es que ver intentar ver si hay algún problema que nosotros podamos detectar en la hipófisis o hay algún problema que nosotros podamos detectar dentro del hipotálamo en el caso de que se produjera un aumento de hormonas tiroideas aquí lo que pasa es que se compensaría si esto fuera normal pero es posible que tú tengas una tumoración dentro del tiroides que no esté obedeciendo realmente matemáticamente a la TSH sino que esté produciendo hormonas tiroideas por su cuenta imagínate que tengas un tumor productor de hormonas tiroideas no obedece a nadie lo mismo que si tienes un tumor hipofisario productor de TSH obedecería poco produciría por su cuenta no estaría retroalimentado por la TRH dejan de obedecer a los demás arriba bueno y algunos de los casos que tenemos vamos a ver que el hipotiroidismo aquí tenemos en el hipotiroidismo lo que es el cretinismo que sabéis que es un hipotiroidismo debido a que no hay yodo las hormonas tiroideas son bajas ¿qué esperaríais encontrar en la TSH? alta pero ahí vamos a encontrar TSH alta bien en estos casos ha habido un defecto del crecimiento me parece que este este es un niño con cretinismo que me parece que tiene seis no tiene este tiene seis años que es normal niño normal y este tiene 17 años y es un niño con cretinismo en la diferencia que hay en crecimiento tan importante prácticamente tiene la misma altura que un niño de seis años con 17 y aquí lo que tenemos son las radiografías de un niño que tiene 13 años normal y otro niño que tiene 13 años también con hipotiroidismo fijaros que las epífisis que aquí prácticamente tienen un desarrollo normal aunque no han cerrado del todo mientras que en el niño hipotiroideo prácticamente las epífisis fijaros que no tienen prácticamente ninguna osificación fijaros en los huesos del carpo como están prácticamente sin osificar ninguno de ellos es decir este es uno de los efectos del hipotiroidismo este es un caso de hipotiroidismo en un adulto y en el en el hipotiroidismo lo típico es que disminuye el metabolismo basal el tejido adiposo realmente no es que aumente tanto pero es que disminuye mucho la movilidad de la persona y eso hace que aumente un poco de peso pero el aspecto hinchado muchas veces se debe a retención de agua por ese efecto que tienen las hormonas tiroideas inhibiendo algo como polisacáridos esto hace que la cara parezca hinchada como apotargada hay una expresión triste y lenta típico del efecto que tienen las hormonas tiroideas sobre el sistema nervioso disminuye la sudoración el pelo se pierde pelo de las de las cejas típicamente también el pelo se vuelve seco débil las uñas débiles aumenta la lentitud de una gran parte de procesos hay estreñimiento y otras alteraciones de la reproducción también y esto que tenemos bueno las causas más típicas de hipotiroidismo en la mujer que es mucho más típico en la mujer son autoinmunes igual que las del hipertiroidismo en el hipotiroidismo muchas de las causas van a ser autoinmunidad que va a destruir las células tiroideas y en el caso de hipertiroidismo también las causas son autoinmunes en muchos de los casos no en todos porque hay también causas morales pero esas causas autoinmunes recordáis que se formaban anticuerpos cuando era la parte del receptor de TSH esta es una de las enfermedades más típicas que es la enfermedad de graves en las que hay adelgazamiento porque también hay aumento del metabolismo basal aumenta mucho la pérdida de calor es decir se gasta una gran cantidad de 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 metabolismo digamos inútil en forma de calor hay taquicardia hay aumento de la sudoración y generalmente hay una protusión de los globos oculares que muchas veces es simplemente porque hay una retracción de los párpados pero a veces en algunos casos también hay detrás del globo ocular la grasa detrás del globo ocular tiene una como es una enfermedad autoinmune también hay una infiltración de tejido inmune dentro de esa grasa que hace que el globo ocular se eche hacia adelante a lo que se llama esoftalmos en estos casos también hay depresión también hay alteraciones nerviosas debido a ese exceso de hormonas tiroideas y hay efectos cardíacos que en algunos casos puede llegar a ser una urgencia hospitalaria y aquí tenemos un caso especial sí espera que no te oigo esperad me lo transmitís que no lo oigo ¿por qué es más común en mujeres? ah pues no lo sabemos no lo sabemos pero muchas veces esas tiroiditis autoinmunes se dan durante el embarazo se puede presuponer algo pero del todo no se sabe se sabe que durante el embarazo hay algunas hormonas la gonadotrofina coriónica que se parece a la TSH no sé si por ahí andan los tiros pero durante el embarazo se producen varios cambios en las hormonas tiroideas no sé si eso tiene que ver o no tiene que ver con la enfermedad autoinmune pero una de las cosas que se va a producir durante el embarazo por ejemplo es que se producen más proteínas transportadoras de hormonas tiroideas en algunos casos se puede incluso parecer tanto a la TSH que aumenten de verdad las hormonas tiroideas durante el embarazo pero no lo sabemos se dan más estos procesos en las mujeres eso sí bueno y aquí tenemos una alteración que esta no se da en las mujeres esta se da en los hombres porque es un defecto genético asociado al cromosoma X y aquí tenemos un retraso mental y atrofia muscular y aquí lo que tenemos es un déficit genético que afecta a ese transportador de la T3 por el que le conocemos el transportador del monocarboxilato tipo 8 le conocemos precisamente porque hay esta enfermedad rara que impide que la T3 pase dentro de las neuronas el transportador del monocarboxilato tipo 8 cuando no existe congénitamente se produce este síndrome en el que hay retraso mental porque la T3 no entra o no entra bien dentro de las neuronas hay una atrofia muscular y una hipotonía no sabemos si la hipotonía es porque también la célula muscular esquelética también utiliza el transportador y no entra y por lo tanto no se desarrolla bien o es una consecuencia de que no se han desarrollado bien las neuronas porque sabéis que el desarrollo muscular también depende de la inervación nerviosa el caso es que tenemos en este síndrome T3 elevada T4 baja o normal y TSH normal y aquí todavía no sabemos exactamente todo lo que pasa T3 elevada pues ¿por qué será la T3 elevada? porque no entra en muchas células y se queda ahí en la circulación a lo mejor al no entrar en muchas células igual se degrada menos y al degradarse menos a lo mejor ese es el motivo bien hasta ahí nos lo imaginamos ¿por qué la TSH podría ser normal? ¿por qué? las hormonas tiroideas pueden ser o bajas o normales lo cual las hormonas tiroideas se controlan sobre todo por la TSH la TSH se produce por la adenohipófisis una célula adenohipófisaria no son neuronas es decir aquí sí que puede entrar la T4 o la T3 que anda circulando aquí puede entrar la T4 y puede entrar la T3 dentro de la la célula que produce TSH T3 la tenemos alta por un lado puede inhibirla un poco T4 si la tenemos baja pues puede estar estimulada pero es decir dentro de esta célula de TSH es controlada se controla tanto por T4 como por T3 luego es lógico que podría ser que fuera a ser normal daros cuenta de que cuando hay un defecto en una célula no quiere decir que lo haya en otras células del organismo con esto os quiero decir cuando los problemas tiroideos son fáciles hipotiroidismo primario hipotiroidismo secundario hipertiroidismo primario todo cuadra las hormonas tiroideas y la TSH cuadran cuando los problemas son más difíciles por ejemplo este lo que pasa es que nos falla el conocimiento de la fisiología nos faltan piezas o sea nos faltan datos para saber dónde están los transportadores en qué sitio están los transportadores pasa algo con las de yodasas en estos casos vamos a tener aquí nos van a fallar cosas ¡Gracias!